La obra es que, como sabéis, me han comentado los técnicos que ya llevamos tiempo en el que había problemas en cuanto al hormigón. Se está buscando una empresa para que analice qué enfermedad tiene el hormigón, derivado seguramente de las lluvias, de las heladas, de las palomas también, seguramente, y qué soluciones se pueden dar. En estos momentos, lo que hemos hecho ha sido retirar ese balcón, que toda la parte de abajo estaba en malas condiciones y por seguridad, y entonces la otra parte estaba en bien las condiciones, pero el sistema que tiene el anclaje en la balconada tiene un sistema modular que va como una especie de Lego, que va enganchado una cosa con otra, y había que desmontarlo completamente para poder quitar la pieza de abajo. En el momento en el que ya tengamos esta empresa que nos diga qué problemas tiene el Ayuntamiento, habrá que hacer una reforma integral de toda la fachada del Ayuntamiento para ver cómo se puede solucionar ese problema y volver otra vez a buscar el encofrado de esos mismos elementos del balcón para volver a hacer exactamente los mismos y rehabilitar todo ese balcón. Mientras tanto, se va a instalar una valla provisional, una barandilla provisional en el balcón, para si hay que realizar algún acto, y luego se tapará con una lona para que quede durante este tiempo, que espero que sea el más corto posible y que se pueda rehabilitar. Lo importante es saber que esta empresa nos diga que si hay algún problema más en cuanto a la piedra de la fachada, y si no tiene ningún problema, simplemente derivado por el propio desgaste de humedades, hielos y tal, en esa zona precisamente, pues se va a hacer la rehabilitación del balcón y ya está. Se volverán a poner aquellas piezas que estén bien y aquellas otras que haya que fabricar de nuevo, pues se fabrican. Gracias.